Panasonic modelo KX-T2375 Teléfono con la función de manos libres, excelente calidad de audio Bienvenido al soporte técnico de Telefónica Esta llamada es gratuita Si su llamado es por un inconveniente técnico, ingrese el número telefónico por el cual desea realizar la consulta Al hacerlo Como pudimos escuchar, tiene una excelente calidad de audio Función de rediscado automático Bloqueo de discado Función de MUT Flash 22 memorias 10 3 directas Control de volumen del auricular Como el de manos libres Entrada de headset Música de espera Visor Selección de ringueo Entrada de dataport De mesa O pared Panasonic Modelo KX-T2375 Adquiéralo en System O paredes ¿Verdad? ¡Gracias!